Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te me quieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después El monarca Empieza por los pies, pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh ¡Rápido y marco! Y a veces te comeré, verás que rico es ¿Cómo es? Hagámalo como tú quieras Las de quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú veste cubano, como se pone Que si no te importa, no se mueve la mesa Que garantizo que esta noche pierdas la cabeza Vamos a reemplazar las posiciones Tú ves de cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin algún atendimiento ¡Vamos! ¡Veinte besores! ¡México! ¡Juba! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh! 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 Quiero ver esta jugada Como se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme dentro de lo primo tío Pa' votarlo una y llame a ver En este momento yo también soñé